Primera Corintios capítulo 12 versículo 1 dice esas palabras El apóstol Pablo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo No quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales Versículo 7 Pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia Según el mismo Espíritu, otro fe por el mismo Espíritu Y otro dones de sanidades por el mismo Espíritu A otro al hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento espíritu A otro diversos caderos de lenguas, a otro interpretación de lenguas Pero todas estas cosas las hace uno Y el mismo Espíritu repartiendo cada uno en particular como Él quiere Vamos a orar, te damos gracias Padre por tu palabra Gracias por tu presencia en nuestras vidas Gracias Padre porque eres fiel a tu palabra y a tus promesas Porque nunca fallas, te pedimos en este momento Espíritu de revelación y de sabiduría Tal como lo hiciera Pablo en Efesios 1.17 Para que se alumbran los ojos de nuestro entendimiento Y podamos conocer la herencia en los santos Señor En el nombre de Jesús Declaramos que somos terrenos fértiles Y recibimos esta palabra Que fructifica al ciento por uno en mil veces más En el nombre de Jesús yo declaro que vendrá fe a través de esta palabra Para ver la manifestación de tu poder y de tu gloria Señor Y que moveremos montañas, obstáculos a través de esta fe A través de tu poder y a través de tu gloria En el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo Espíritu Santo te damos El primer lugar El Señorío Y eres tú el que nos diriges en esta mañana Y el Señor de esta reunión Amén Muy bien mire pues este tema Este tema de los dones espirituales En algunos casos Ha sido mal interpretado Ha sido complejo Otros No lo enseñan porque tienen temor a ello Otros lo enseñan Pero equivocadamente Con ciertos errores Y otros definitivamente No creen en los dones espirituales Los dones espirituales están presentes Para el tiempo De hoy Siempre han estado presentes Los El grupo de los cesacionistas Así se llaman Creen que ya cesaron precisamente los dones Espirituales Solamente fueron para el primero Cien años Ellos no creen en En hablar en lenguas En el don de lenguas No creen en sanidades No creen en milagros No creen en nada Eso Pero nosotros somos Del grupo Del continuismo Que creemos Que Dios es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Si Dios hizo milagros A través del apóstol Pedro Si Dios hizo milagros A través de Pablo También hará milagros También hará milagros El día de hoy A través de cada uno De nosotros Entonces Es algo que continúa Vimos un poco de Cuántos dones son Son nueve dones espirituales Y a un hombre llamado Howard Carter En mil novecientos cuarenta y cuatro Por ahí en la segunda guerra mundial Le reveló Las categorías En que se dividían Los dones espirituales En primer lugar O primera categoría Son los dones de revelación O los dones que revelan algo Que es palabra de sabiduría Saber el futuro Palabra de ciencia O conocimiento Es conocer el presente Y el pasado Discernimiento espíritu Ver lo espiritual Ángeles O cualquier cosa espiritual La segunda categoría Son los dones De poder Que es El don de fe El don de milagros Y los dones de sanidades La tercera categoría Son los dones que hablan O los dones que dicen Se llaman dones de inspiración Y Diversos géneros de lenguas Es Interpretación de lenguas Y profecía Porque a través de ellos Fluyen otros dones Por eso se llaman dones Que hablan O que dicen En pocas palabras Muchos de los dones Interactúan O actúan juntamente Por ejemplo Profecía Actúa juntamente Con palabras de sabiduría O sea Dando una palabra Hacia el futuro Diversos géneros de lenguas E interpretación de lenguas Actúa a veces Con el don de sabiduría O de ciencia Alguien abre lenguas Y otro puede entender O interpretar esas lenguas Y hablar algo Hacia el futuro Que es palabras de sabiduría Es decir Se unen Géneros de lenguas E interpretación de lenguas Y Dios habla a través de ellos Y alguien Alguien puede entender Ese lenguaje Palabra de ciencia Y palabra de sabiduría A veces actúan juntamente Profecía Actúa juntamente Con palabras de ciencia Y palabras de sabiduría Etcétera El caso es que Se entrelazan O se unen Algunos dones En algunos actúan juntamente Milagros y sanidades Entonces De esa manera Más o menos Actúan los dones O actúa Dios El Espíritu de Dios En su manifestación Para dar regalos Porque dones Significa regalos En pocas palabras De tal forma De tal forma Que esos regalos Los recibe la persona Que necesita el regalo Los dones Son manifestaciones Del Espíritu Santo Primera de Corintios 12.7 dice Perdón Si 12.7 Pero a cada uno Les da la manifestación Del Espíritu Para provecho Es decir Los dones Son para beneficio Y provecho Del asambleo De la congregación Primera de Corintios 12.11 Todas estas cosas Las hace uno Y el mismo Espíritu Es decir Todos los dones O regalos Es la palabra Carisma Son Eh Son cosas Que hace el Espíritu Santo No son regalos O dones Depositados En las personas Para que fluyan ellos Como espíritus humanos No Simple y sencillamente Son manifestaciones Del Espíritu Santo Todo esto Es manifestación Del Espíritu Santo El único don Que deposita El Espíritu de Dios En las personas Es el don de lenguas Es el único Los demás Solamente fluye El Espíritu de Dios A través de ellos Nunca los deposita El que dice Es que yo tengo Hay unos que dicen Es que fulano hermano Tiene don de sanidad No es posible Eso que tenga Don de sanidad No existe eso Del don de sanidad Depositado en una persona Lo que existe Es que fluye El Espíritu Santo A través de un recipiente Una persona Para manifestar Un regalo Que se llama Sanidad Y lo cual Deposita En la persona Que está enferma Si alguien viene Enfermo de cáncer El Espíritu de Dios Solamente utilizó Alguien que impuso La mano Pero no porque Esa persona Tuviera el don De sanidad Sino porque El regalo Iba a ser depositado En el enfermo En el que estaba Enfermo de cáncer De esa manera Más o menos Es necesario Conocer esto Para que usted Pueda operar Muy bien En los dones espirituales Los dones espirituales Son para provecho Son para beneficio Vamos a 1 Corintios Capítulo 14 Versículo 12 14 Versículo 12 De 1 Corintios Así también vosotros Dice Pablo Que anheláis Dones espirituales Procurar abundar En ellos Para la edificación De la iglesia Debemos de procurar Que significa Anhelar Ardentemente Los dones Para la edificación De la iglesia Si alguien viene enfermo Del cuerpo de Cristo Nosotros debemos De anhelar Abundar En ese En que se manifiesta El don de sanidad Y milagros Un ejemplo Y el don de fe Para que esa persona Sea sana De esa enfermedad ¿Me explico? Por eso dice Que es para Edificar la iglesia ¿Qué necesita usted Conocer de los dones? Pues la manera En que como operan ¿No? En primer lugar Entender que es una manifestación Del Espíritu Santo No una manifestación Del Espíritu Humano Se han dado casos En congregaciones En iglesias Donde dice Yo voy a ir con el hermano Con fulano hermanito Voy a ir Porque él tiene El don de sanidad Entonces así Así no opera El Espíritu Santo Y regularmente Se decepcionan Porque nunca sanaron Iban enfermos Y regresaron enfermos Porque no entendieron Que el don Era un regalo Del Espíritu Santo Una manifestación Del Espíritu Santo No era porque Fulano hermano Tenía un don No era así Aún Esos dones Dice Primera Corintios 12 28 Aún nos puso Dios En iglesia Primeramente apóstoles Luego profetas Los terceros maestros Luego lo que hacen Milagros Después los que sanan Los que ayudan Los que ministran Etcétera Cuando Cuando habla De los que sanan Los que profetizan Los maestros O los que hacen milagros No significa Que ellos tienen El don de hacer milagros O el don de sanar Lo que significa Es que ellos Los dones O los regalos Espirituales Se convierten En dones Ministeriales O de servicio Que significa Que una persona Continuamente Se va a dedicar A orar por los enfermos Para que los enfermos El Espíritu Santo Los sane A través de su poder Entonces Se convierten En dones ministeriales Por eso dice Los que sanan Los que hacen milagros No porque ellos Hagan los milagros Sino porque ellos El Espíritu Santo Los usa Para hacer los milagros Pues para que me entienda Entonces Se convierten En ministerios O en servidores Que se van a dedicar Exclusivamente A eso A sanar A los enfermos O a hacer milagros A través del poder Del Espíritu Santo Entonces Que necesita usted Conocer La voluntad de Dios Como operan Los dones espirituales Primera de Corintios Capítulo 14 Versículo Perdón Primera de Corintios Capítulo 12 Versículo 11 Pero todas estas cosas Las hace uno En el mismo Espíritu Repartiendo a cada uno En particular Como él quiere O repartiendo Dice la Biblia Septuaginta Dice Todas estas cosas Las hace uno En el mismo Espíritu Repartiendo A cada uno En particular Estar de acuerdo A su voluntad ¿Qué necesita usted Conocer para que Operen los dones espirituales? La voluntad de Dios ¿Cuál es la voluntad De Dios hermano? Que me muera El año que entra ¿Cuál es la voluntad De Dios? Que él es el que me mandó El cáncer ¿Cuál es la voluntad De Dios? Que él me mató A mi hijo ¿Cuál es la voluntad De Dios? Que él me castigó Con una enfermedad No, esa no es la voluntad De Dios La voluntad de Dios Es que él es bueno Y que él siempre desea Lo mejor para sus hijos La voluntad de Dios Es que él desea sanarlos Restaurarlos Bendecirlos La voluntad de Dios Es que envió A su hijo Jesucristo Para que a través De la llave de Jesús Ustedes fueran sanados La voluntad de Dios Es que sacrificó A su propio hijo En pocas palabras Llevando toda maldición De pobreza De enfermedad De pecado Para que ustedes No vivan en ello Fue el Cordero Que los sustituyó A ustedes La nueva voluntad De Dios Es la que dice Romanos 12, 2 y 3 Que ustedes Renemen su entendimiento No se hagan a la forma De este mundo Sino renemen su entendimiento Para que puedan comprobar Cuál es la buena La agradable Y la perfecta Voluntad de Dios Nunca hay una voluntad Mala en Dios Eso es lo que necesitan Conocer Porque si ustedes Creen que Dios Envió la enfermedad Olvídense de fluir O de operar En los dones espirituales Si ustedes Si ustedes Si ustedes creen Que Dios Es el enfermador Entonces Para que Envió la manifestación De los regalos A través del Espíritu Santo Para que Estamos entendiendo La voluntad de Dios Porque si no entendemos La voluntad de Dios Olvídense Que vaya a operar En los dones espirituales Olvídense de eso De ser que ustedes Conozcan Que Dios Dios es bueno 100% Bueno Y Él nunca Les va a enviar Una enfermedad O les va a enviar La muerte Entonces Si no No hubiera dejado El recurso De los dones espirituales Muy bien Pues vamos a entrar A analizar Lo que es Palabra de sabiduría Palabra de sabiduría Lo menciona En 1 Corintios Capítulo 12 Si usted lee Versículo 7 Pero a cada uno Les da la manifestación Del Espíritu Para provecho Cuando habla A cada uno Les da la manifestación Significa que A través de las personas Va a fluir Esos regalos O esos dones Entonces dice Más adelante Porque a través De este Si usted le agrega La palabra a través Va a entender Un poquito mejor Lo que Los dones espirituales Porque a este Dice Dice La Biblia que traigo yo La Reina Valera 60 Pero si usted le agrega La palabra a través Va a entender Perfectamente Como operan Como funcionan Los dones espirituales Mire Porque a través De este Es dada por el Espíritu Palabra de Sabiduría Porque a través De otro Palabra de Ciencia Según el mismo Espíritu Porque A través de otro Fe Por el mismo Espíritu A través de otro Dones de sanidades Por el mismo Espíritu A través de otro El hacer milagros A través de otro Profecía A través de otro Dice Género de lenguas Y a través de otro Interpretación De lenguas Porque digo a través Porque menciono O hago énfasis Esta palabra Porque a través Significa Que No es la persona Operando En pocas palabras Sino es el Espíritu De Dios Utilizando a las personas Para su operación En esta tierra Entonces Ahí menciona La palabra De sabiduría Que significa Palabra de sabiduría En el viejo testamento Se hablaba mucho De la profecía ¿Verdad? Usted encontrará Por ahí en el libro Samuel Va a encontrar Inclusive Que a algunos profetas Se les decía Videntes ¿Verdad? No son como Los videntes Del día de hoy Los videntes Del día de hoy Esos son brujos En la época De allá de Samuel Eran los profetas Se les denominaba También videntes Así es que Si usted lee La palabra Este Que acudían Con los videntes Las personas Eso significaba Que acudían Con los profetas De Dios Aún así Se habló De falsos profetas También en el viejo pacto Personas que no iban a hablar Por el espíritu de Dios Pero sin embargo Fíjense Los videntes Como Samuel Que a Samuel Se le llamaba Un vidente Porque profetizaba O hablaba A través de Dios Dios le hablaba A Samuel Y Samuel dirigía Al pueblo ¿No? De tal forma Que en el nuevo pacto La profecía Es diferente Vamos a ver Algunos ejemplos Muy importantes Para que usted Pueda distinguir La manera En que opera En el nuevo testamento Entonces Mire Palabra sabiduría Significa Es una revelación Sobrenatural Se gusta Anotar Es muy importante Que anote Para que usted sepa Después lo pueda leer En su casa Es una revelación Sobrenatural Dada por el Espíritu Santo Con respecto Al propósito De Dios En la mente Y en la voluntad De Dios Respecto A saber El futuro Y es La palabra sabiduría Es directiva O es Para direccionar A las personas Cada vez que se da Una palabra sabiduría Regularmente Es para direccionarnos Para darnos Una dirección O un rumbo Hacia donde ir ¿Si le alcanzó a notar? Vamos a la nueva dictadura Nuevamente va Es una revelación Sobrenatural Revelada O dada por el Espíritu Santo Con respecto Al propósito De Dios En la mente Y en la voluntad De Dios Respecto A saber El futuro Y es Directiva Es un fragmento De la sabiduría De Dios Respecto Al futuro Es un fragmento De la sabiduría De Dios Respecto Al futuro Es decir La sabiduría La palabra sabiduría Si se fijan No dice Don de sabiduría ¿Verdad? ¿Verdad que no dice Don de sabiduría? Dice Palabra de Sabiduría Es una palabra Dada por Dios Respecto a un conocimiento Que Dios tiene Respecto al futuro Puede ser En una asamblea Puede ser A una persona En particular Por ejemplo Puede venir Alguien A decirles A ustedes La palabra De sabiduría Se da a través De muchos medios Se los voy a mencionar Ahorita Miren La palabra sabiduría Muy bien La palabra sabiduría No es la habilidad De estudiar la palabra No es la habilidad De dar buenos consejos Con la palabra No es la habilidad De resolver problemas Una sabiduría Que viene Dios Para resolver problemas Aquí en la tierra La palabra La palabra sabiduría Como les digo No es una sabiduría Para hacer cosas creativas Manuales O O para ser creativos En formar una empresa No es esa sabiduría Incluso no es la sabiduría Salomón Tampoco Salomón le pidió Un corazón Entendido A Dios Sin embargo Dice Que por cuanto no le pidió Bienes Dios le dio bienes También Porque este hombre Le pidió sabiduría A Dios Pero esa sabiduría No es el don De sabiduría O no es la manifestación Del Espíritu Santo Vamos a Santiago Capítulo 1 Versículo 5 Santiago Capítulo 1 Versículo 5 Ya lo tiene Capítulo 1 Versículo 5 Mire Si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Pídala a Dios El cual da a todos Abundantemente Y sin reproche Le será Dada Pida con fe No dudando nada Etcétera Bueno Esa sabiduría Que Dice Bueno es que Estudio la Biblia Y no se me pega nada Un ejemplo Bueno Este Dios te pido sabiduría Para que me des Entendimiento En tu palabra Y Dios Le va a ir grabando Los textos bíblicos A sus corazones Y se lo van a aprender Hasta en memoria No es esa sabiduría La que El regalo O la manifestación Del Espíritu Santo No es esa sabiduría Para que usted Lo entienda Efesios 1 17 El apóstol Pablo Pidió otra sabiduría Respecto Efesios capítulo 1 Miren Versículo 17 Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre De glorios De espíritu De sabiduría Y de revelación Pero Esta sabiduría Y revelación Es en el conocimiento De Jesucristo No es esa sabiduría Tampoco La que La que Nos habla El regalo El don De palabra Sabiduría No es esa sabiduría Que significa Que si usted Si usted le pide Espíritu de revelación Y de sabiduría Ese texto Ese texto bíblico Si usted lo repita Cada vez que usted va a leer La palabra de Dios Dios le va a ir mostrando Los textos bíblicos Que no entendía Es una sabiduría Sobre natural Si es cierto Para entender Y conocer Acerca de lo que Jesucristo hizo por nosotros El del conocimiento De Jesús Entonces Esa sabiduría Tampoco es la manifestación Del Espíritu Santo No se refiere a ese tipo De sabiduría Colosenses Capítulo 3 Filipenses Colosenses Y tesalonicenses Bueno Colosenses Capítulo 3 Versículo 16 La palabra de Cristo More en abundancia En vosotros Enseñándonos Y exhortándonos Unos a otros En toda sabiduría Cantando con gracia En vuestros corazones Al Señor Con salmos Etcétera Entonces dice Que la palabra More en abundancia Enseñándonos Y exhortándonos Y exhortándonos A través de la palabra Bueno Tampoco es esa sabiduría En toda sabiduría ¿Qué es una diferencia Entienda realmente Esta manifestación De la sabiduría De la palabra sabiduría O de la palabra sabiduría Dada por el Espíritu Santo Hechos capítulo 7 Hechos capítulo 7 En este caso El último termina Por ahí apedreado Pero fíjese bien Este hombre Antes de De ser enjuiciado Por los fariseos Por los judíos Que lo perseguían A la iglesia de Jesucristo A los seguidores de Jesús Este hombre Lo toman Y lo llevan Para Egipto Pero Dios Estaba con José Con él ¿A qué se refería A los doce hijos De Israel ¿Verdad? Y le libró De todas sus tribulaciones Hablando de Dios Dios le libró De todas sus tribulaciones Y le dio gracia Y sabiduría Delante Faraón Rey de Egipto El cual lo puso Por gobernador Sobre Egipto Y sobre toda Su casa Entonces Dios Le dio gracia Y sabiduría A José Incluso Esa sabiduría José Interpretaba los sueños Para que me entienda Interpretó los sueños De Faraón Esa manifestación De interpretar sueños Si es una manifestación Del Espíritu Santo Pero la sabiduría Para gobernar Por decirlo así La sabiduría Para Poder Imagínense Había Hambre En toda la tierra De Egipto Pero en Egipto No había hambre Porque un hombre Llamado José Tenía tanta sabiduría De Dios Para inclusive Acumular Trigo Y acumular Este Alimentos Etcétera De tal manera Que en Egipto No había hambre ¿Por qué? Por la sabiduría Que le daba a Dios A un hombre Como gobernar Una tierra De que manera Este Procesar el alimento Sembrar Etcétera Como usted le quiera llamar De tal manera Que esa sabiduría Que le dio Dios A José No es El don De palabra Sabiduría Dada por el Espíritu Santo No es Esa sabiduría Este No es la sabiduría Que Dios le daba A los sabios Para hacer Los Ropajes Vienen siendo Los trajes De Los sacerdotes De la descendencia De Aarón Vamos a Éxodo Éxodo capítulo 31 Éxodo capítulo 31 Versículo 1 Versículo 1 Dice Hablo Ya lo tiene Éxodo 31 Dice Hablo Jehová Moisés Diciendo Mira yo he llamado Por nombre A Besalel Hijo de Uri Hijo de Ur De la tribu De Judán Y lo he llenado Del Espíritu De Dios En sabiduría Y en todo arte Para inventar Diseños Para trabajar En oro En plata Y en bronce Que era lo que les comentaba Ahorita O sea Dios lo llenó Del Espíritu De Sabiduría Del Espíritu De Dios En sabiduría Y en conocimiento Para hacer cosas Creativas Con oro Con plata Etcétera No Esa sabiduría No es la sabiduría O el don de sabiduría Que viene como Manifestación Del Espíritu Santo No es Ahora Ya le voy a aclarar Realmente Cual es el don de sabiduría O la palabra de sabiduría Como un don espiritual Como opera La palabra de sabiduría Como funciona Aquí en la tierra Recuerden que Palabra de sabiduría Es conocer O saber el futuro Eso significa Palabra de sabiduría Palabra de conocimiento Representa Conocer El presente Y el pasado Dios puede revelarle A alguien Con que Finalidad Dios nos Pudiera revelar El pasado Con que Finalidad Cree usted El presente El pasado Bueno el presente Nos puede revelar Por ejemplo En el presente Algún Algún hermano En Cristo Por ahí Tiene un hijo Que es Extraviado Que lo secuestraron Un ejemplo Que eso nunca va a suceder En usted Que está aquí Es un ejemplo Nada más Va a suceder En otros lugares En la tierra A lo mejor Por ahí en China Pero acá No Pero en alguno Que apenas se cae Convertir Que no tiene Mucha fe Mucho conocimiento Pero fíjese bien Entonces de repente Estamos orando En la asamblea En la reunión Y de repente Dios le muestra A un hermano Porque estamos Anhelando los mejores Dones El mejor don En ese momento No es el de sanidad No es el de milagros No es el de fe Que don necesitamos El de palabra De ciencia O de conocimiento O el de palabra De sabiduría Inclusive Llega alguien Y de repente Dios le revela Y le pone en su mente O en su corazón Una palabra Exactamente en el lugar Donde tienen al joven Dice No te preocupes Tu hijo está bien Y está en fulano lugar Y no está secuestrado Sino que se fue A fulano lugar Porque se molestó Contigo Por lo que usted Le quiera llamar No sé Entonces Dios revela Que el hijo De esa persona Está bien Y resulta Que así sucedió El hijo estaba bien Eso Esa es una palabra De conocimiento Para el presente O el pasado Incluso En el presente En el pasado Significa que el hijo Se fue En el presente Significa que está bien Y está en tal Lugar ahorita En tal ciudad En tal lugar Está ubicado Se ha dado cuenta Que así funciona La palabra de sabiduría La palabra de ciencia Y la palabra de sabiduría Entonces ¿Cómo operan Este don De palabra de sabiduría Que es saber el futuro A través de voz audible Por el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Alguno les puede hablar audiblemente Si sabía que habla audiblemente También Dios Hablaba con Moisés Hablaba con Moisés audiblemente Hablaba con Abrán audiblemente Hablaba con Adán audiblemente De modo De tal forma Que hoy A través de esa manifestación Ese regalo De palabra de sabiduría Dios habla Profecía Y palabra de sabiduría Se juntan Y Dios habla En este tiempo también Algunos Digo yo En lo personal Nunca he escuchado La voz de Dios Solamente una vez La escuché Pero como testimonio En mi corazón Que Por ahí Estaba Pidiéndole dirección A Dios Que hago Respecto a un dinero Nosotros hemos Pertonecido A muchas A dos Lugares diferentes De Denominaciones Si se podría llamar Porque denominaciones No existen en Cristo Yo no creo En las denominaciones Yo creo En un solo Pueblo de Dios Unidos Unánimes Que exaltamos El nombre Jesús Pero sin embargo Por cuestiones De aquí De la tierra Pues pertenecimos A una denominación Y luego a otra Sin embargo Yo le pregunté A Dios Señor Donde envío Mis diezmos Un ejemplo Y luego Estaba indeciso Hasta que al final Me dice Dios Dáselos Y nada más Escuché una voz No sé si la escuché En mi mente No sé si la escuché Oudible en mi corazón Pero palpablemente Escuché que Le pregunté al Señor Que se le daba A un ministerio Y palpablemente Escuché que dijo Dáselos Así escuché Nada más esa palabra Esa frase Dáselos Me quedé tan convencido Que era Dios El que estaba hablando Que no repliqué Ni dudé Ni nada Pero Pero no sé Si la escuché Con mi oído Con mis oídos O no sé si la escuché En mi corazón O con mi mente No supe cómo Pero yo escuché Una voz Ya después No supe cómo Pero Esa es la voz Como un testimonio En nuestro interior Que de repente Sentimos algo especial De que otra manera Este Habla Dios Audible Mire Audible Usted lo puede escuchar Audible A través de visiones A través de visiones También Dios Nos habla O nos da una palabra De sabiduría Algo del futuro Visiones También a través De sueños También Dios Nos habla a través De la palabra De profecía Como un vehículo Para Para darnos A conocer algo También Dios Utilizando a X personas Estamos en oración Y de repente Si tu esposo Y tus hijos No necesariamente Mala noticia Por lo cual Dios habló Al apóstol Pablo Para que no fuera Jerusalén Pero ¿Cuál era la finalidad De que De que le dijera A través de un nombre Que Del que era ese cinto O sea Pablo ¿Cuál era la finalidad De decirle que lo iban a encarcelar? La finalidad era Que se cumpliera la profecía O que no se cumpliera Pablo Vete hacia otra dirección Pablo No te vayas a Jerusalén Porque en otra dirección Van a recibir tu palabra Van a recibir el evangelio Pero A ti no te va a suceder nada Pablo Era lo que le quería decir Dios A través del Profeta Agabo Hechos 21 Por ahí Entonces Era para que no se cumpliera Esa palabra Para que Pablo Cambiara de dirección De rumbo Y no le sucediera Esa circunstancia Difícil Entonces Muchas palabras Que Dios nos habla A nosotros Es para Con la finalidad De que De dirigirnos Y que no nos sucedan Cosas malas Por ejemplo Ha habido personas Que dicen Bueno yo sentí algo Que no debía haberme subido Ese camión No me subí Y luego el camión Se volteó por allá Esa es una dirección Del Espíritu Santo Es una palabra Que dio Como testimonio interior En su corazón Usted sintió Que no debía De subirse ese camión No se subió Y resulta que el camión Se volteó Y las personas se murieron Entonces de esa manera Dios nos va dirigiendo En palabra de sabiduría Nos da un conocimiento Presente De algo que va a suceder En el futuro Me explico Entonces Esa es la idea De los dones espirituales Que usted sea bien dirigido Por el Espíritu Santo Para que evitar Posibles tragedias Cosas malas Que pueda Tener Satanás En contra de ustedes Entonces palabra de sabiduría Es a través de voz audible Visiones Sueños Profecía Ángeles Lenguas Interpretación de lenguas Y testimonio interior Si entendieron Más o menos Cada uno Ahorita vamos a poner Un ejemplo Vamos a Hechos Capítulo 26 En algunos casos Vamos a Vamos a intercalar Lo que es Palabra de sabiduría Y palabra de conocimiento Regularmente Los vemos juntos Estos dos Dones espirituales Regularmente Los vemos juntos Si gusta notar Este La palabra de ciencia Bueno Mejor un ratito Ahorita les explico Hechos 26 Mire fíjese Lo que sucedió En esta Para que usted vea La manifestación De la Del don de palabra De sabiduría Hechos 26 Versículo Versículo 12 El apóstol Pablo Está narrando Cuando él se convirtió A Cristo Él está narrando Todo lo que le sucedió En Hechos 26 En Hechos capítulo 9 También viene la conversión De Saulo Pero en el 26 Él recuerda Cuando él conoció Al Señor Dice Ocupado en esto Iba yo a Damasco Con poderes Y en comisión De los principales Sacerdotes Cuando a mediodía Yendo por el camino Vi una luz En el cielo Que sobrepasaba El resplandor Del sol El cual me rodeó A mí A los que iban Conmigo Y habiendo caído Todos nosotros En tierra Oí una voz Que me hablaba Y decía En lengua hebrea Fíjense ¿Qué fue lo que pasó Ahí con Saulo De Tarso O Pablo Que escuchó ¿Qué? Una voz ¿Verdad que la escuchó Audible? No Fue una visión No fue un sueño No fue un testimonio Interior Escuchó la voz Audible Bueno Escuchó en lengua hebrea Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Dura cosa Te es dar cosas Contra el aguijón Yo entonces dije ¿Quién eres Señor? Y el Señor dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues ¿Verdad que en esa época No andaba siguiendo a Jesús Sino andaba siguiendo A la iglesia de Jesús? Así que cualquiera Que lo persiga a usted Y le quiera hacer un daño No lo persigue a usted Ni le hace el daño a usted Le hace el daño a Jesús Entonces Versículo 15 Y yo entonces dije ¿Quién eres Señor? Y el Señor dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Pero levántate Y ponte sobre tus pies Porque para esto Te he parecido a ti Para ponerte por ministro Y testigo de las cosas Que has visto Y de aquellas En que me apareceré En que me apareceré A ti Entonces mire Mire 17 Librándote de tu pueblo Y de los gentiles A quienes Ahora te envío Esa frase te envío Ya es una frase Futurística O proyectada al futuro Porque está hablando De algo que Pablo Iba a hacer en el futuro Yo te envío Le dice luego el 18 Para que abra sus ojos Para que se conviertan De las tinieblas a luz Y de la potestad De Satanás a Dios Para que reciban Por la fe que es en mí Perdón de pecados Y herencia entre los Santificados A raíz de ahí Surgió un ministerio Para los gentiles Los judíos Los judíos Nos denominaban A nosotros Gentiles A los que no eran judíos Todos eran gentiles Entonces Pablo surgió Como un ministerio Como alguien que iba A servir a Dios Pero para todos nosotros No para los judíos Por eso Pablo fue designado Por Jesús Un ministro Para los gentiles De tal forma Que a través de él Se podría decir Que encontramos Nosotros conocimos A Jesús Porque se extendió La fama de Jesús En otras ciudades Diferentes A la misma zona De Jerusalén De Judea O de Israel Pero Cuando iba a abrir Los ojos de los gentiles Cuando iba a predicar El evangelio Cuando los iba A convertir De las tinieblas A Jesús Cuando él Predicara el evangelio En ese momento Le estaba dando Una palabra Futurística Una palabra De sabiduría A través De una voz Audible El mismo Señor Jesús le dijo Ve porque yo te envío Con los gentiles Para que tú Los liberes De las tinieblas Y los traslades A mi luz Y es lo mismo Que hoy en ese tiempo Gran parte de nosotros Hacemos En un momento Recibimos A la palabra Donde Dios Nos llama Que vayamos Hacia una familia Hacia una persona Y nos diga Mira tal persona Ahorita está enfermo Tal persona Está desahuciado De cáncer Entonces Ese es Ese es un Como le puedo decir Como un llamado Que tenemos Todos los que creemos En Jesús Ir a liberarlos Oprimidos por el diablo No nada más yo Como pastor Sino usted también Independientemente Si tiene un rango No tiene un rango Usted es puesto Para libertar A los que están Enfermos Desahuciados Ya a punto de morir Quien los va a liberar A usted Y el Espíritu Santo Va a manifestar Y va a hacer Un milagro creativo Lo va a sanar De un cáncer Lo va a levantar Al paralítico Va a crear Oídos nuevos Etcétera Para eso Parecimos aquí Para deshacer Las obras del diablo Todos Los que hemos creído En Jesús Tenemos esa función De deshacer Las obras del diablo Así es que el diablo No tiene nada en usted Entonces Esa fue una voz audible Y Dios le habló De un futuro ¿Están teniendo La palabra de sabiduría De esa mujer? A través de una A través de visiones Las visiones Puede haber Una visión interior Puede haber Una visión abierta Una visión interior Una visión abierta Visión interior Es cuando Dios Le puede revelar Algo con los ojos cerrados Visión abierta Pues obviamente Con los ojos abiertos Usted puede ver Algo sobrenatural Muchas personas Han visto La Nueva Jerusalén Con los ojos abiertos Han visto La luz del Espíritu Santo Han visto ángeles Pero también Hay visión A través De éxtasis Éxtasis significa Que usted puede estar En una oración Lleno del Espíritu Santo Hablando en otro En lenguas celestiales Angelicales Y de repente Usted puede tener Una visión Donde el Espíritu Santo Lo traslada En esa visión A otro lugar Y usted puede ver Visualizar otro lugar Puede mostrarle A otra persona Incluso Que está en una situación Difícil Para que usted Ora e interceda Por él O incluso puede Mostrarle lo celestial Puede mostrarle El cielo Etcétera Ha habido muchos Testimonios de esos No es una locura Solamente el hombre Natural Dijo Pablo No puede percibir Estas cosas Digo yo jamás He vivido de esto Antes de conocer A Cristo Jamás Cuando había visto Un enfermo de cáncer Yo creo que nunca Todos se morían Cuando había visto Unos arcos En pies planos Jamás Cuando me enseñaron Eso en la religión Tradicional Nunca Ni Hablaban del Espíritu Santo Pero nunca hablaban De los regalos De los donos Del Espíritu Santo Cuando había una persona Que Dios le pusiera Le tapara sus muelas En un instante Cuando lo vi Nunca lo había visto Hasta ahora que conozco A Cristo Entonces Todas esas manifestaciones Las hace uno Y el mismo Espíritu Repartiendo cada uno De acuerdo a su voluntad Y su voluntad Es que él Quiere lo mejor Para ustedes Él Él nunca los va a enfermar Jamás Dios los va a enfermar A ustedes Y si ustedes Creen que Dios los enferma Pues Dígame Para irme preparando Para Comerme un buen menudo Un buen café En su cepelio Suena drástico Eso ¿A poco no? Se ve drástico Y muy feo Que nos digan eso Pero bueno Es para que usted reaccione Y entienda Que Dios es bueno Es una manera Que usted reflexione Y vea Que Dios es bueno Si no acudimos A Dios Que es el bueno Entonces ¿Quién nos va a ayudar? Ya ni la medicina Puede sanar el cáncer Digo La medicina Sana algunas cosas Es buena la medicina ¿Cuántos saben Que es buena la medicina? Los médicos Son buenos Pues sí Porque ayudan Para que vivamos Más tiempo Sobre la tierra Pero están limitados Nunca Nos van a sanar De un cáncer agresivo Los médicos Ni la medicina Alópata Menos la homeópata El único que nos puede sanar Es Dios A través Del poder Del Espíritu Santo Ahora Como les expliqué La vez anterior ¿Por qué aquí En México Somos más duros Para recibir un milagro? Porque tenemos otros medios ¿Qué es lo primero Que hacemos Cuando nos duele algo? Me duele la mola A ver vieja Échame el Diazepam Para acá No sé cómo se llame ¿Qué es lo primero Que hacemos Tomarnos la pastillita Porque tenemos Un recurso Pero en el África Donde no hay medicina ¿Qué cree que el recurso Tiene? El único recurso Es Jesucristo Y ahí hacen Milagros Extraordinarios Porque aquí No usamos O no estamos Acostumbrados A usar el poder De Dios Aquí Dame la pastilla Más buena Que tengas Para la gripa Dame la pastilla Más buena Que tengas Para la gripa Una pastilla De la palabra De Dios La palabra De Dios Hace todo Es sana Liberta Te liberta De todas las cosas Te libera Libera Al oprimido Al caído Al angustiado Bueno No hay nadie más Que pueda hacer eso Más que el poder De Dios El poder Es su poder Superior Entonces Realmente Tenemos que ser Los creyentes En Dios Si no Se lo va a llevar La huesuda Antes de tiempo Entonces Reflexione Necesita Necesita La palabra Necesita El conocimiento Necesita Fe Para salir Adelante Y donde La vamos a demostrar Esa fe A lo mejor No lo ocupo Ahorita Porque anda Muy a gusto No le duele Nada Ahorita Si a alguno Le duele Ahorita Oramos Por usted Para que El Espíritu De Dios Le haga Un milagro Pero Si no le duele Nada Todos felices Contentos Bien a gusto Para que queremos La fe Pues no lo ocupamos Para que oigo Palabra Para que Voy allá Con los hermanitos Oír palabras Si no lo ocupo Pues si Pero vaya El momento Como dijo Pablo El día malo O el día El maligno Cuando Satanás Le quiere enviar Una enfermedad Entonces Ahí si Es donde La va a ocupar Por eso Usted necesita Escuchar Cuando no lo ocupa Para cuando Lo vaya a necesitar Ahí tenga Esta fe En su corazón Y de su boca Salga Cuando venga El dolor El dolor Techo fuera En el nombre De Jesús Porque por allá En Jesús Yo soy sano Entonces va a salir De su boca Lo que hay En su corazón Pero si está En total ignorancia En la oscuridad Completa Viene el dolor Pues me tomo Una pastilla Voy con el médico Y el médico Me dice Pues Resulta que Ese dolor Era Que tienes Un quiste Muy grande Canceroso Y tienes cáncer Y ya con eso Se ven abajo Ya no saben Que hacer Que hacen Pues que me operen Lo operan Y el cáncer Se lo siguió Otro órgano Y así sucesivamente Por la falta De conocimiento En lo que está escrito Entonces es importante Por eso estamos viendo Este tema De los regalos Los dones Espirituales Para que usted Realmente Se impregne De esto Y cuando venga La situación Complicada Dios Dios lo libre De ello Pueda usted Salir adelante De esa Entonces Ese es Lo principal Visión interior Visión exterior Ojos cerrados Ojos abiertos Y una visión En éxtasis Y eso es bíblico El apóstol Pablo Lo habló Miren Vamos a ver Solamente un ejemplo Ananías La visión La visión De Ananías En Hechos Capítulo 9 Hechos Capítulo 9 En el versículo Del 15 En adelante Dice Este texto bíblico Habla de la misma Conversión Del apóstol Pablo Hechos 9 15 El Señor le dijo Ve Bueno Vamos a hablar un poquito Más atrás Cuando El Espíritu de Dios Le habla a Ananías Dice Versículo 10 Hechos 9 10 Había entonces En Damasco Un discípulo Llamado Ananías A quien el Señor Dijo en visión Ananías Y él respondió M aquí Señor ¿Cómo le habló El Señor? Pero ¿Cómo le habló? En visión ¿Verdad? ¿Qué dice? Entonces Había Entonces Había en Damasco Un discípulo Llamado Ananías A quien el Señor Dijo en visión Ananías Y él respondió M aquí Señor Y el Señor Le dijo Levántate y ve a la calle Que se llama derecha Y busca en casa de Judas A uno llamado Saulo De Tarso Porque aquí Que él ora ¿Qué palabra Le estaba dando ahí? En ese momento Le está diciendo Ahorita Allá en tal lugar Está Saulo Que él ora Que es palabra de Conocimiento Porque es algo presente ¿Verdad? Y fíjense Como aquí mismo Entra la palabra Sabiduría Que es futuro Versículo 13 Entonces Ananías Respondió Señor He oído De muchos Acerca de este hombre Cuantos males Ha hecho A tus santos En Jerusalén Aún aquí Tiene autoridad De los principales Sacerdotes Para aprender A todos los que invocan Tu nombre El Señor Dijo Ve Porque instrumento Escogido Me es este Para llevar mi nombre En presencia De los gentiles Y de reyes Y de los hijos De Israel Porque yo le mostraré Cuanto le es necesario Padecer Por mi nombre Entonces Ahí concluye Con una palabra De sabiduría Algo del futuro Mira Ahorita Pablo Está orando En este momento En tal lugar Le dio una visión Esa es una visión Abierta Porque estaba Con los ojos abiertos Ni siquiera Hice la Biblia Que estaba orando Con los ojos cerrados Pues Aunque usted Pueda orar Con los ojos abiertos Es la misma Pero Este hombre Ananías Recibe algo En visión De repente Dice Mira En tal lugar Está el apóstol Pablo Allá está Él Que se acaba De convertir Está orando Él ¿Cuál era la función? Que fuera y orara Por el apóstol Pablo Y se le quitara Ese problema En los ojos Que tenía Por la luz Resplandeciente De nuestro Señor Jesús Cuando se le presentó De tal manera Fíjese De tal manera Que Luego le dice ¿Por qué? ¿Por qué quiero que vayas Con Pablo Para que lo libertes Y Porque esta persona Es un instrumento Que me va a servir En el futuro Para Llevar el evangelio Que va a convertir A los gentiles Entonces Ya le da una palabra De sabiduría Una palabra del futuro A través de una Visión ¿Está captando Más o menos Cómo opera? Es sencillo Entender ¿Verdad? Este es el último caso Que voy a ver Por el día de hoy Hechos capítulo 10 Hechos capítulo 10 El caso de Cornelio Si usted va a tener Un bebé Este es un nombre Especial para Su bebé Cornelio Hechos capítulo 10 Vamos a leer El versículo 1 Rápido Había en cesare Un hombre Llamado Cornelio Centurión De la compañía Llamada la italiana Piadoso y temeroso De Dios Con toda su casa Y que hacía Muchas limosnas Del pueblo Y oraba a Dios Siempre Este vio claramente Una visión Como a la hora Novena del día Que un ángel De Dios Entraba Donde él estaba Y le decía Cornelio Si usted puede ver Este hombre Dice Vio claramente Una visión Como a la hora Novena Que un ángel De Dios Entraba Donde él estaba Y le decía Cornelio Él mirándole Fijamente Atemorizado Dijo Que es Que es Señor Y le dijo Tus oraciones Tus limones Y tus limones Han subido A la memoria Delante De Dios Envía pues ahora Hombres a Jope Vas Haz venir a Simón El que tiene Por sobrenombre Pedro Este Posa En casa De cierto Simón Un curtidor Que tiene Su casa Junto Al mar Él te dirá Lo que es necesario Que hagas Hido El ángel Que hablaba Con Cornelio Este Llamó a dos De sus criados Etcétera Etcétera Bueno Ustedes Se han dado cuenta Que quien fue El que le habló Ahí Pero Ese ángel Apareció Como Fíjense No era un ángel Que vio Literalmente Era un ángel En visión Entonces hay dos Maneras En que Dios Se comunicó Con este hombre Llamado Cornelio Utilizó una visión Y aparte Utilizó un ángel Como les venía Diciendo ahorita Y el ángel Fue el que le dio Instrucciones Es decir Fue un ángel A través de una visión Utilizó dos medios Diferentes O dos medios Básicamente Este Para poder Darle una palabra De sabiduría Diciendo Ve con este hombre Porque este hombre Tiene un mensaje Para ti Ahora vamos a leer El caso Igual Pero el de Pedro Más adelantito Igual En el Hechos Capítulo 10 Luego en el Versículo 11 Vamos a leer Del 9 Al día siguiente Mientras ellos Iban por el camino Y se acercaban A la ciudad Pedro subió A la azotea Para orar Cerca de la hora Sexta ¿Qué es lo que Estaba haciendo El apóstol Pedro? Orando ¿Verdad? Regularmente Se acostumbraba Orar con los ojos Cerrados En esa época Y tuvo gran hambre Y quiso comer Pero mientras Le preparaban algo Le sobrevino Un Éxtasis ¿Qué significa Un éxtasis? ¿Qué significa La palabra éxtasis? Significa Como que Él siente Que entra A otra dimensión Para que Usted me Entienda ¿Qué significa Un éxtasis? Como si Él sintiera Que saliera De su cuerpo Y se trasladara A otro lugar Y comenzara A ver algo Extraordinario Algo Fuera de lo normal Fuera del lugar Inclusive Donde está Él posicionado Entonces Y vio El cielo abierto Que descendía Algo semejante A un gran lienzo Que atado a las cuatro Era bajado a la tierra En la cual había Todos los cuadrúpedos Terrestres Y le vino una voz Levántate Pedro Mata y come ¿Qué le estaba mostrando Dios? Animales que no se podían comer De acuerdo a la ley de Moisés Levítico capítulo 11 No podían comer cerdo No podían comer Este Algunos Peces Algunos Productos del mar Como son los tiones Que ricos Como son camarones No podían comer Podían comer puros pescados Que tuvieran escama Etcétera ¿Por qué les prohibía Dios Eso en Levítico 11? ¿Por qué les prohibía Ese tipo de productos? No porque Dios No quisiera que comieran ellos Para que usted entienda Porque hay unos lugares Onde le van a enseñar Que usted no coma Carne de cerdo Y que no coma Que rico los chicharrones Que usted no coma Nada de eso Pero no es que Dios Les prohibiera un alimento Porque dice en primera De Timoteo capítulo 4 Que Dios Por la palabra Son santificados Todos los alimentos Entonces ¿Cuál era la función De que no comieran Cierto producto? Mira La función era Que ellos preservaran Su cuerpo más tiempo Sobre la tierra Porque si comían Unas patitas de mula Bien ricas A los 3 meses Les iban a caer amibas Y les iban a destrozar Su hígado Y se iban a morir Está captando Porque algunos productos Se prohibían Ahora se comen Se comen unas patas de mula Y no sostienen Y luego se inventan Una pastilla O oran antes Porque se les quitan Las dos cosas Las amibas Pero si no tiene mucha fe Se toma una pastilla Para los parásitos Y Dios se les quita ¿Estamos de acuerdo? Entonces ¿Qué significa Que ahora hay un medio Por lo cual usted puede Comer todos los alimentos Pero si no santifica El ojo Ni va a ocupar Ni una pastilla Porque esos parásitos Van a morir Cuando usted se los vaya A comer De tal manera Fíjese Bueno Seguimos leyendo Y luego dice Ya vamos a terminar Con esto Entonces Pedro dijo Señor No Versículo 14 El 13 dice Y le vino una voz Levántate Pedro Mata y come Entonces Pedro dijo Señor No Porque ninguna cosa común No inmunda He comido jamás Volvió la voz A él La segunda vez Lo que Dios limpió No lo llames Tú común Fíjese Dios le estaba hablando A través de una Visión ¿Estamos de acuerdo Que es una visión ¿Verdad? Y Dios estaba hablando No sé Si escuchaba audible La voz o no Pero Dios le estaba hablando Volvió la voz A él La segunda vez Lo que Dios limpió No lo llames Tú común Esto se hizo Tres veces Y aquel Lienzo volvió A ser recogido Del cielo Y mientras Pedro Estaba perplejo Dentro de sí Sobre lo que Significaría La visión Que había visto Aquí los hombres Que habían sido Enviados por Cornelio Los cuales preguntaron La casa de Simón Llegaron a la puerta Y llamando Preguntaron Si moraba allí Simón Que tenía por sobrenombre Por sobrenombre Por sobrenombre Pedro Y mientras Pedro Pensaba en la visión Le dijo el espíritu Aquí tres hombres Te buscan Fíjense Primero tuvo una visión Donde Dios le habló ¿De qué cree Que le estaba hablando? ¿De quién cree Que le estaba hablando? No De ustedes Y de mí Pedro se refería A ustedes Y a mí Como inmundos Sé que los judíos Se refieren a ustedes Todavía a algunos Como inmundos Y no a los mexicanos A todos los que no son judíos Les llaman inmundos Pero Dios Le reveló a Pedro No Ellos también son merecedores De mi gracia Nosotros también Son merecedores De la gracia De Dios Entonces Dios Estaba diciendo Mira Ya no hay Ni judío Ni griego Ni hombre Ni mujer Porque todos son uno En Cristo Jesús Galatas 3 28 29 Entonces Esa es la idea De Dios Entonces Le estaba llamando Usted un inmundo Pedro Para que me entiende Dios estaba tratando Con la vida de él A través de unos animalitos Que le llamaban Inmundos Ellos que no podían comer Entonces Fíjense Versículo 19 Y mientras Pedro Pensaba en la visión Le dijo el Espíritu Aquí Tres hombres Te buscan Levantándose pues Y decía Levantate pues Y decían de No dudes ir con ellos Porque yo Les he enviado Nuevamente Escucha la voz Pedro Pero ya estaba Fuera de la visión ¿Se dan cuenta? Ya había terminado La visión Ya no estaba en la visión Literalmente Escucha la voz Del Espíritu de Dios ¿Cómo la escuchó ahí? ¿Cómo la escuchó? Audible Con los ojos abiertos Exactamente Y no era una visión Escuchó la voz audible Usted va a encontrar El Espíritu Santo Hablando así también A muchos de ustedes Yo conozco personas Que les han literalmente Escucharon la voz Entonces De esa manera Es como Dios Nos da una palabra En ese momento Era una palabra De conocimiento Porque le dijo Aquí unos hombres Están afuera Que te buscan En ese momento Era una palabra De ciencia Del presente No del futuro De esa manera Vamos a ir Este Viendo los dones espirituales Y ver como algunos Operan juntamente Y de repente Se separan Y de repente Vuelven a juntarse De tal manera Que Dios A través de la palabra Sabiduría Nos habla sobre El futuro Inmediato Dios nos puede Dirigir hacia el futuro Para que no nos sucedan Cosas catastróficas Si nos dejamos Guiar por el Espíritu De Dios Y la manifestación De los regalos De los dones espirituales Que es lo que vamos a ir Por muy buen camino Y La idea es Que Dios Nos muestre Y nos direccione Hacia el futuro Que es lo que Dios Quiere en nosotros Hacia donde queremos llegar Y Realmente Que usted conozca Lo que es La voluntad de Dios ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que se muere el año que entra Esa no es la voluntad de Dios ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que se muera de un cáncer ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que lo atropelle en un automóvil Saliendo de aquí ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que lo Orine en perro saliendo de aquí Esa no es la voluntad de Dios Nunca ha sido la voluntad de Dios Que el ser humano Se tenga que morir a corta edad Nunca ha sido Entonces usted tiene que Impregnarse de este conocimiento ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la finalidad? Pues todo esto va a quedar respaldado En un milagro que Dios haga hoy Si usted me trató a Lucas El día de hoy Dijo todo eso es una locura Bueno Si alguien trae una dolencia El Espíritu va a hacer un milagro Para que usted vea Que lo que yo le hablé Va respaldado Con el poder del Espíritu Santo Respalda su palabra Póngase de pie Vamos a darle gracias a Dios En esta mañana Si alguien trae una necesidad física Que diga Me duele algo Me diagnosticaron esto La ciencia médica Me dijo que Tenía esta Que tenía diabetes Que no me servía el páncreas La ciencia médica Me dijo que estaba Dañado de un oído Que ya no iba a vivir jamás La ciencia médica Me dijo a través del Ortopedista Que mis pies estaban planos Y que ya no podía ver Un milagro La ciencia médica Me dijo que mi brazo Estaba dañado Y que Y que ya ese brazo No tenía solución La ciencia médica Dijo Que ese problema Que tenía En mis riñones Ya no Ya no Iba a funcionar Mis riñones Que esas piedras No iban a salir De mis riñones La ciencia médica Dice que ocupé Una operación La ciencia médica Dice que mi corazón Ya no sirve La ciencia médica Dice esto Lo otro Todo lo que La ciencia médica Dice que haya dicho No importa Lo importante Es que usted reciba hoy Su herencia Y parte de su herencia Es que usted Esté sano En sus cuerpos Gracias te damos Padre celestial En el nombre de Jesús Te damos honra Adoración Alabanza Te damos Adoración Extrema Señor Porque tú estás aquí Con nosotros En este momento Hoy declaramos Señor Tu gloria Tu manifestación Poderosa En el nombre De Jesús Esas señales Que siguen A tu palabra En el nombre De Jesús Hoy reconocemos Que la palabra Sabiduría La necesitamos Señor Por lo cual Tú nos dirijas Hacia el futuro Por lo cual Tú nos envíes Un fragmento De tu palabra Para poder nosotros Caminar Con rectitud Caminar por el camino El mejor camino Por ti Señor Hoy nos dejamos Por ti Señor Por ti Señor Creemos que tu palabra En el futuro Que tú nos vas ayudando A través de tu palabra A través de tu manifestación A través de esos regalos Señor Hoy reconozco Que tú eres Mi Señor Jesús Mi Salvador Mi único Dios Tú eres el que resucitó Entre los muertos Repítalo conmigo Tú eres el que resucitó Entre los muertos Por mi Señor Mi Salvador Mi único Señor Mi único Dios Eres tu Jesucristo Aquel que dio su vida por mi Aquel que derramó su sangre por mi Hoy te acento Y te recibo en mi corazón Y sé que De hoy en adelante Vivirás para siempre Conmigo Nunca me dejarás Nunca me desampararás Porque tú lo prometiste Estarás conmigo todos los días Señor Hasta tu venida Si hay algún enfermo Un pie más corto que el otro Problema de columna De arte de lumbares Lumbaria Arte de pies planos Problemas de audición O cualquier otra enfermedad Diabetes O como se llame la enfermedad Le invito Le invito para que pase al frente Que Dios está en el asunto Y que lo que le hablo No es pura palabrería Porque yo puedo estar Hablándole Tratando de convencerle a ustedes De muchas cosas Pero no es mi idea De convencer a nadie Sino que el poder del Espíritu Santo Sea el que los ame El que los convence Que con su poder Él puede restaurar sus cuerpos ¿Dónde puedo verme? ¿Qué mejor puedo ver? ¿Qué? Cuando Dios es un milagro físico Y donde podemos ver directamente El poderío del Espíritu Santo Y que usted no vea Que esto es puro Güere, güere, nada Dijo Pablo Yo no he venido con palabras Persuasivas Sino yo he venido Con el poder Del Espíritu Santo Entonces ¿Todos están bien? ¿Entonces? ¿No hay ni uno con dolencias? ¿Un pie más corto que el otro? ¿Problema de columna? ¿Dolencia? ¿Nadie trae una dolencia de columna? ¿Dolencia en algún brazo? ¿Nadie? ¿Todos bien? ¿Sanos? ¿Sí? Muy bien Entonces Denle un fuerte aplauso a Jesús Porque Él es el Señor El Rey Y nuestro Dios